Caps House, bordando tu estilo, ahora con servicio de Bordados Express, ordena tu gorra hoy y te la entregamos al día siguiente, no esperes más, el mejor surtido en gorra original y a los mejores precios, encuéntranos en Facebook como Caps House Parral o visítanos directamente en nuestro local de Ortiz Mena 15C, teléfono 627 52 307 30 En la cara de la materia, el sexto en orden, el gran Navarro, el primer escándalo ¡Mexicanos! 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 ¡Gracias a todos! ¡Mexicanos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Painy! ¡Vamos! ¡Vamos! Con gran weather y no pascual required for new citizens it's time to start planning today Come to Puerto Rico, the All-Star Island Albrard, Francisco Lindor, Paladour de Colos ¡Vamos! 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 ¡Saluden a la gente! ¡Ehhh! ¡Férico! 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 ...Zen a la chocco de los caracos. ¡Vale, Paco! ¡Férico! ¡Vale, Paco! ¡Vale, Paco! ¡Yep! ¡Vale, Paco! ¡Pamón! ¡Vale, Paco! Gracias por ver el video.